hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a aprender a colocar huellas a la arena con adobe photoshop vamos a partir de una imagen como esta para poder lograr este resultado bueno vamos a abrir la imagen archivo abrir y vamos a ver esta imagen de arena le vamos a dar en abrir recuerden que estos materiales los voy a dejar en la caja de comentarios para que también ustedes lo puedan utilizar también decirles que si no están suscritos a este canal les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenidos como este bueno lo que voy a hacer aquí es expandirlo un poco de esta manera y ahora voy a insertar la imagen a la cual vamos a colocar como huella no estaré aquí le voy a encolocar bueno lo que vamos a hacer aquí es dimensionarlo de esta manera y vamos a eliminar el fondo puesto un clic derecho a rasterizar capa vamos a seleccionar nuestra herramienta borrador mágico vamos a seleccionar con la tecla al el color blanco y vamos a dar un clic para poder eliminar el fondo de una manera muy rápida ahora bien un clic derecho a opciones de fusión y aquí donde dice opacidad de relleno vamos a colocarlo a 7% de esta manera ahora vamos a activar bisel y relieve y vamos a trabajar o vamos a colocar los siguientes valores esto de aquí lo voy a mover un poco así este costado ahora sí para poder ver qué es lo que vamos a realizar bueno ahora sí vamos a activar bisel y relieve y vamos a colocar lo siguiente en estilo va a estar en relieve de la siguiente manera en la técnica va a estar en cincel blando ahora la profundidad vamos a colocar aproximadamente a unos 126 por ciento aproximadamente la dirección hacia abajo el tamaño aquí vamos a colocarlo a unos 27 píxeles en suavizar vamos a colocarlo a 16 de esta manera el ángulo voy a colocarlo a 110 grados vamos a activar usar luz global y la altitud va a estar en 30 grados el tipo de contorno va a ser el lineal este de aquí el modo resaltado vamos a colocarlo en trama y vamos a escoger un color semejante a este de aquí en este caso el de la arena voy a tomar una referencia y le voy a dar en ok aquí la opacidad aproximadamente vamos a colocarlo a 69 por ciento en el modo de sombra va a estar en multiplicar el color va a ser algo café en este caso algo oscuro semejante a la arena no que de código tienen 26 12 12 de esta manera y la opacidad aquí lo voy a colocar a unos 82 por ciento de esta manera y con esto ya tendríamos ya nuestras huellas dentro de la arena para poder mejorar esto podemos duplicar nuestra capa huellas control más j y ya tendríamos este resultado sin embargo vamos a bajar un poco la opacidad a unos 50 por ciento para obtener este resultado todo esto lo podemos agrupar y le vamos a denominar huellas no si nosotros duplicamos este grupo podemos moverlos por este lado y así podemos tener más huellas no podemos hacerlo por aquí y también podemos hacerlo por este lado no incluso podemos voltearlo y ya tendríamos ya esta apariencia bueno amigos espero que este tipo les sea útil si si fuese así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es richard pérez y me despido hasta un nuevo vídeo hasta la próxima